noticia de última hora adiós a obedece al amor hace tan sólo unos momentos se acaba de informar la muerte de sandy crease quien fue conocida simplemente como obedece al amor ella trabajó en un gran número de películas independientes sobre todo de la cultura underground pero sin duda alguna alcanzó fama internacional cuando en el año 2007 se hizo viral un vídeo titulado obedece al amor en el que se le veía con delgadez extrema bailando tap una sombrilla mientras de fondo se escuchaba el tema la pequeña araña la canción de la serie infantil barney y sus amigos se veía realmente tétrica las imágenes causaban una gran impresión es por eso que causó una gran controversia e impactó a toda una generación e incluso comenzaron a surgir teorías conspirativas acerca de la grabación sobre todo una que aseguraba que realmente lo que se veía no estaba completo que era un vídeo mucho más largo y quien lo viera de principio al fin se volvía completamente loco pero obviamente esa historia era completamente falsa como las demás teorías conspirativas y el caso escondía algo bastante triste por todo lo que había sufrido la persona que aparecía en el vídeo su nombre nacimiento fue johnny bayman quien llegó a este mundo el 13 de enero de 1960 cuando era muy pequeñito tuvo poliomielitis una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso lo que hizo que tuviera problemas físicos y que le implantara una barra de acero desde la zona superior hasta la zona inferior de su columna vertebral esto afectó a su crecimiento y todo se complicó mucho más con un error médico esto generaría que tuviera una postura fuera de lo común cuando fue mayor johnny decidió cambiar de género y dejar atrás todo sobre él y adoptó el nombre de sendy chris se volvió actriz e hizo varias películas e incluso ganó varios premios es entonces que llegó el 2007 y un usuario compartió una escena de una película de los 90 la escena fue alterada para dar mucho miedo pero realmente las imágenes eran una cinta sólo eso y nada más pero de esta manera nacería la leyenda de obedece a la morse y es que con ese nombre es que se hizo viral el vídeo de esta manera que quede claro sendy salió en varias películas incluso apareció en un vídeo de merilyn manson uno bastante polémico por cierto pero ahora sendy ha fallecido a los 61 años de edad luego de luchar por mucho tiempo por su salud varios famosos se han despidido de sendy entre ellos lana del rey gracias a eso se conoció en algunas cosas del final de su vida y es que falleció entre la pobreza y el olvido si la historia de sendy es bastante triste y tal vez tú cuando fuiste adolescente o niño viste el vídeo y realmente te causó gran impacto pero que esto sirva de concientización no porque alguien esté enfermo hay que rechazar más bien hay que comprenderlo y además debemos de sentirnos muy agradecidos por todo lo que tenemos es así que llega el fin de un aire el fin de un recuerdo el cual realmente impactó una generación adiós sendy chris la persona que se hizo muy famosa por un extraño vídeo que fue visto por millones pero que realmente casi nadie conocía su verdadera historia ahora yo te pregunto qué tenías cuando viste el vídeo de obedece al amorce y qué impresión te dio además cuál era la teoría conspirativa que te habían contado sobre él y por último ya que conoces la verdadera historia dime qué opinas déjame tu respuesta en la caja de comentarios quiero leerte es momento que te suscribas a este canal tu cosmópolis tanto en youtube como en facebook así siempre estarás bien informada yo soy marco antonio c y esto esto es tu cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye y